El gobierno regional del Cusco deberá pagar 30 millones de soles a la empresa ICSA por un daño a su reputación. Según lo explicó el procurador regional Pedro Galicia en el manifesto de que este proceso de arbitraje se encuentra en el Tribunal Constitucional en el que también se han considerado otros aspectos que suman un monto de 60 millones. ICSA ganó un arbitraje al gobierno regional de Cusco por 60 millones que es en consideración a la red Vial 2. El gobierno regional después de la emisión del audo ha estado presentando recursos ante el propio tribunal a la Corte Suprema y ahora incluso al Tribunal Constitucional. Básicamente estos 60 millones es por pago de valorizaciones, un monto de 20 millones, 30 millones por el pago de daño a la reputación que ICSA planteó en el proceso arbitral porque en aquel entonces argumentaron y está en los acervos arbitrales de que el gobierno regional había menoscabado la imagen de la empresa al mencionar en aquel entonces, estamos hablando del año 2016, de que esta empresa tendría vínculos de corrupción. Según ha explicado en el año 2016, el Consejo Regional determinó de que ICSA, empresa contratista para el mantenimiento de carreteras, era una empresa corrupta. Por esta situación, la empresa denunció a la región, la cual hoy deberá pagar 30 millones más por dañar su imagen. Entonces ellos arbitralmente acumularon esa pretensión y lamentablemente en aquel entonces, en el año 2016, el tribunal les dio la razón. No en el monto que ellos pretendían, que era 80 millones, pero sí se ordenó el pago de 30 millones a favor de ICSA por el daño a la buena imagen. Básicamente, reitero, porque en aquel entonces el Consejo Regional, en una sesión, manifestó que esta empresa era corrupta y esa sesión fue publicada en todos los medios, fue replicada el día siguiente y salió en casi todos los medios de Cusco esa frase que habían dicho algunos consejeros. Y eso sirvió a ICSA como medio aprobatorio de que efectivamente se había menoscabado su imagen. Estamos hablando del año 2016, ¿no? Según el Procurador Regional, se busca los argumentos para evitar el desembolso de estos 60 millones, dinero que en el peor de los casos sería embargado. En todos estos cuatro años que han seguido, la Procuraduría y el Gobierno Regional han estado presentando unas medidas de corte legal, tanto en el proceso arbitral mismo, en la Corte Suprema y ahora en el TC, justamente para evitar el pago de estos 60 millones, porque en el año 2017 la empresa ICSA ha iniciado un proceso de ejecución del auto donde está pidiendo que el Gobierno Regional le pague este muerto. En la actualidad, esos tramos carreteros que fueron entregados en la gestión de Jorge Acurio se encuentran abandonados debido a que la mayoría de ellos se encuentran judicializados. Bueno, como sabrán, los tres tramos de lo que son las redes viales, tanto el 1, 2 como el 3, están en un estado calamitoso, casi abandonado, incluso muchos municipios están queriendo hacer mantenimiento nuevamente sobre esa zona que lamentablemente tenía que ser refaccionada y arreglada, pero al final quedó en completo abandono, ¿no? O sea, básicamente las tres redes ahorita están abandonadas, ¿no? Gracias.